Este 27 de septiembre concurrí a votar con tranquilidad y seguridad. Cumpliendo las siguientes recomendaciones, podrás votar con confianza. Usá tapaboca. Manténé la distancia recomendada. Exhibí tu credencial cívica sin entregarla o apoyándola donde te indiquen. No cierres tu sobre con saliva. Desinfectate con alcohol en gel. Corte electoral. Garantías electorales cuidando tu salud. ¡Gracias!